Rochi R.D. acaba de hacer un concierto este viernes 25 de diciembre y le voy a poner las imágenes para que las autoridades puedan verlo para que el público pueda ver que negligencia sin ningún tipo de cuidado, sin mascarilla, un concierto, Dios Rochi R.D. este viernes 25 que acaba de pasar. Atención a todas las autoridades, aquí les presento el video. Lugar, Baní, Bar, Lounge y Terraza. Ahí está el Ixir Pool, algo así creo que se llama. Lo voy a poner en pantalla el nombre, Rochi R.D. en concierto, sin ningún tipo de manejo y cuidado. Miren el video, miren las imágenes. Escucha bien, Rochi R.D. lo que te voy a decir, para que quede claro. Mira bien, Rochi R.D., escucha bien. Bulín, Bulín está más pegado que tú. A Bulín le llueven las fiestas y Bulín no se atreve a coger una fiesta. Él sabe el problema que trae esta situación y tú acabas de hacerlo. Y el problema que le causa al país también. Esto es negligencia. Esto es un abuso. Tú no tienes lo que le llama un poquito de cordura. Rochi R.D., ¿cómo es posible? Miren las imágenes ahí en pantalla donde están viendo. Entonces, ¿cómo es posible que tú no pienses en tu fanático? Que tú le lleves a los jóvenes a pegar una enfermedad y que se la lleven a su viejo allá a su casa. Porque no son esos jóvenes que están en esa piscina, que estamos viendo. Tú no piensas en nadie. Tú piensas en tu dinero. Ya yo sé lo que se dice de ti, que es verdad. Que tú eres un ambicioso que le gusta el dinero. Tú no tienes necesidad, que yo sepa. Porque tú cobras 20 mil dólares por featuring. Lo dijiste en una entrevista en Alofoque. 20 mil. El que no te da 20. ¿Y cuántos featuring tú has hecho este año? Dime, Rochi R.D. ¿Tú has hecho más de 50 featuring, Rochi R.D.? ¿Metarle el API? ¿Los que están viendo el video? A 20 mil dólares. ¿A cómo está el dólar, señores? Está a 58. ¿Cuánto te has buscado, verdugo? ¿Cuánto te has buscado? Para estar haciendo esas barrabasadas. Yo quiero saber si aquí no hay autoridad. Vuelvo otra vez con Rochi R.D. Y voy a etiquetar a todas las autoridades para ver si es que se está pagando un peaje, como ya me informaron. Si se está pagando un peaje, a qué autoridad, a qué policía, a qué fiscal. Ustedes le están pagando para hacer fiestas. Rochi haciendo fiestas. Miren el video de autoridad de ahí. Viernes 25 de diciembre. Y hay usted el flyer que se lo voy a poner también para que lo vean. Entonces, Ricardo Montaner hizo un concierto. Hasta el propio presidente de la república lo acabaron. El de Niquillán, Country Club Cerrado. La perversa presa. Y Rochi. Ah, pues es verdad que Rochi mínimo es el alcalde, como dicen. Atención, Nuria Pera. Atención a todas las autoridades. Aquí en este país no se puede estar haciendo lo que a ustedes les dé la gana. ¿Y será que tú tienes deuda? Yo te voy a investigar. A ver si es que a los callados tú tienes deuda. Rochi, yo estoy para ti, no personal. Estoy para ti a nivel de farándula. Porque tú sabes que yo a todo el mundo, a todos los artistas y famosos, yo le busco y le he sacado deuda, le he sacado cosas que hacen. Y saben que yo hago un trabajo de investigación. Mi farándula es de investigar, con pruebas. Entonces, estás agregando también tu vida. No solamente la de los demás, la tuya también. Y caer preso también. Entonces, no me haga eso, Rochi. Entonces, yo no creo en los bultos que hacen muchos urbanos. Porque están buscando eso. Te voy a mencionar también lo del alfa. Hay cosas que tú debes de dejar pasar. ¿Me entiendes? Hay cosas que tienes que dejar pasar. Porque ahora solo te enfocas en el alfa. Ahora, tú vienes siendo el mayor parte dos. El mayor parte dos, sí, así como lo estás escuchando. Te has perdido un enfoque y te has desenfocado. No puedes caerle atrás a nadie. Retoma quien eras. Porque lo que tengo para ti es buenos deseos. Buenos deseos como artista. No es que hemos estado viendo e infringiendo la ley. Entonces, te ha vuelto loco. Y diciendo cosas que no puedes decir. Eso te va a costar tu carrera. Volverte el mayor dos. Está hablando de más. Está haciendo cosas de más. Rochi RD. Entonces, eso te va a costar la carrera. Si sigues en ese paso que tú vas. Entonces, otro punto para terminar contigo, Rochi. Te están considerando, y te lo repito. El mayor 2.0. Apréndase esta frase. Está poniendo mucho huevo. Entonces, ¿qué le pasó? Se despatilló, para no decir la otra palabra. Se despatilló. Tú quieres ser el más pegado. Tú no quieres invertir, Rochi RD. Te va a pasar como le pasó al mayor, que no quise invertir. Y ahí están los resultados. No es de boca. No es hacer un video, un párate ahí. Y tú grabar. Y ya. Eso no es así. Esto es un negocio. Entonces, yo quiero que tú entiendas. Yo quiero que tú entiendas. Que ese nivel que va llevando el alfa. Ese nivel que va llevando. Es un nivel que ya es muy difícil de alcanzar así de rápido. Toma tiempo. Toma dedicación. Toma disciplina. Y eso que ha hecho el alfa. Y quiero que sepa que yo he sido de los primeros. Mira, hasta me lo voy a quitar. Hasta me lo voy a quitar. Yo he sido del único aquí que se ha comido al alfa. Yo soy el único que... Si el alfa hace algo mal, digo que puso un huevo. Si el alfa hizo algo, un disco que no sirve, lo digo. Si el alfa en su vida personal hizo algo, yo agárrolo a cabo. Para que sepa que no es que estoy del bando del alfa, no. Yo soy neutro. La opinión a mí es imparcial, como siempre. Innegociable. Entonces, debes de tomar otro camino. Esto es Sazonando Radio Show. Hansel la Antigua. Síganme en Instagram. Síganme en YouTube. Sazonando Radio Show RD. Me siguen en Instagram. Sazonando Radio Show. Sazonando Radio Show. Y en Instagram. Sazonando a los famosos Hansel. Vengo con un bombazo que le tengo mañana. Así que todos síganme en mi cuenta alterna. Sazonando Radio Show del programa y Sazonando a los famosos Hansel la Antigua. Que le voy a dar un bombazo. Que el país se va a estremecer. Voy a sacar la presentadora de televisión. Que estuvo con el funcionario que regaló los 100 millones de pesos a los artistas. Y vengo con imágenes. Y vengo con de todo. Voy a sacar a ese funcionario. Y voy a mencionar. Que nadie lo ha mencionado. A los presentadores que cogieron dinero. Que nadie ha hablado. Y vengo con esas pruebas. Hansel Sazonando a los famosos. Síganme en Instagram. Síganme en YouTube. Dase. Nos vemos en el próximo video. Estén atentos. Mañana rompemos las redes con esta primicia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!